Hola amigos, mi nombre es Francisco González y hoy os voy a enseñar la nueva Vito Tourer de ocasión. Esta Vito Tourer de ocasión está matriculada en mayo del 2017 con 45.300 kilómetros de equipamiento. Vendría con sensor de aparcamiento de lanteros y traseros, llantas de aluminio, cristales pintados. Un vehículo con nueve amplias plazas. Espero que os haya gustado. Para más información nos tenéis en Avenida Edenian, número 151 en Alicante o hmcrespo mercedes.es. Gracias.